El costo de no reciclar. Al no reciclar toda la basura reciclable, los bogotanos estamos echando millones de pesos a la basura. ¿Cuánto nos cuesta no separar la basura en la fuente? Hicimos un ejercicio para calcular una cifra aproximada. Basuras producidas al día en Bogotá, 7,210 toneladas. Esta basura podría ser aprovechada si quienes la producen la separan. ¿Cuánto vale esa basura? Este es el dinero que deja de entrar cada día a la economía de la ciudad por la basura que no se recicla. 3,424,104,000 pesos. ¿Qué hace falta para que los bogotanos reciclemos más? Canal Capital. Televisión Más Humana.